Ah, ¿tenía un descuento esa madre? Se pasaron de verga. Bueno, está bien, ya estaba madre. Hubieran dado así otro barco, no sé, uno que yo quisiera, pérdida. No sé la neta. Lo compró. Ya, volví. Pregúntale a él. Me lo regaló, compro. ¿Para dónde va la izquierda? ¿Por acá? A la izquierda, ve. Hay que salir. ¿Qué hay? Odín, Odín, Tirpitz, Bismarck, Jordián. Odín. Nojín. Nojín. No, me lo compré porque al final, ponerse a comprar cajas ahí y esperar a que te salga. A ver que... Me salió el e-book y ve, igual. ¿Ahorita? Sí, sí, la actualización pasada. Mira, se está colocando el costadito de ese. Oh, ciudadela, qué rico. 20.000 de daño. En el Tirpitz. Es de camuflaque, la neta, no me gusta. Sí, es cierta. Parece carro alegórico. La neta. Esa madre, a mí nunca me gustan esos camuflaques tan feos. Más el del... El del Shokaku. Más feo de todas esas putas madres. Qué afortunado. No, yo... Yo tengo el del Benson, me parece perro esa chingadera. Ah, le están disparando del otro lado a esto. A esto que hay. Pintamá. Vale, vale. Oye, Tirpitz, qué chingado traes conmigo. Le gusté yo, creo. ¿Usted quiere destrozar las torretas? Qué mierda, me va a destrozar. El pinto es el único que puede destrozar, mamá. Mira. Mira, otros huellos. Pota, aquí nos va a tocar pelear con la división que no... Los que están... Acá. Todos contra todos. Sí. Porque esos van a caer los tres. Van a caer los tres enteros. Ah, pero van a recibir una punta. Ah, sí, eso sí. Eso va, lo vamos a pontear. Nadie. Mi verga es en su pinche barco culero. ¡Eh, Alejandro, cálmate! Pues son zombies secundarios, no soy yo. ¡Apágalas! ¡Nah! ¡Mentira! Llevan dos encuentros cercanos. ¡Sí! Y desperdicié la mitad de mi consumir. Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Va a ganar? ¡Jajajajaja! ¡¿Qué te vas usted?! Ah, el Henry Hyde! ¡Henry Hyde! ¡Cómpralo! Aprovecha. Mira qué costó 5 mil doblones. Adelántense. Adelántense un poco, porfa, que no me van a dar a mí nomás. Pues está la posibilidad, así que ponte vivo. Los panasiáticos. Pues si puedes aprovechar Henry Heidler, ese sí es el bueno. Claro, tampoco digo que no uses otro, no, pero si te sirve un chingo. Bueno, no nos podemos adelantar, Andrew, si no te frenas. Digo, no nos podemos adelantar, perdón. No, pero no tiene la punta de la controlación, mamá. No, pero pues, te acostumbras a no usarla, güey, así no depende de lo demás. Bueno, la voluntad de la conducción no sirve ahorita, ya no sirve hasta el final. Sí. Pero por lo mismo pasaba, no estaba acostumbrado. Ahí vienen atrás de estos pendejos. Ya me dispara a tu hermana. ¿Cuánto llega el mismarese de la luna? Secundaria, 12.2. Esa es la portaria que más tiene alcance, ¿verdad? Sí, el barco con más alcance del juego. ¿Por qué crees que lo compré? Sí, el Brandenburgo con 12. Alejandro, por favor. A uno le falta uno para el Kraken. La venganza. A la verga, es la masacre. Ay, ¿cómo le llueve la secundaria a ese, pobre? Ah, el pobre se lo llueve la chica. Mira, mira qué preocupado estoy, eh. Mira qué preocupado estoy. Hijo de la... Y aquí, aquí nos van a matar estos vergas si están 100% ahí. Ya, ya habrá oportunidad de vengar, primo. Pues prácticamente nos echamos a dos equipos enteros. Sí. Empezaron con sus homosexualidades. Y esa división se ha echado a uno nomás. Al Odín, creo que fue. Pues... Mira el perro, está ahí muy escondido detrás de la isla. Lástima que este Kraken no cuenta para el esfuerzo heroico. Ah, sí. Sí. Sí, mi bueno. No me vio el avión. El avión a mí me vio. El avión a mí me vio. No me vio el avión a mí me vio. ¿Cómo deben estar desnojados sus compañeros ahí, si captura...? Mira, está de laguito se odiando. No sé, espérate. No, por eso no... Por eso no... ¡Cállate! Cállate chingada madre. Hijo de tu pinche madre. Justo había entrado... Pinche trío de homosexuales. Yo creo que les ganábamos. Aunque igual no estábamos con toda la vida. El Tirpitz. No. La neta es una mierda este ganar así, güey. Y cómo es que sacaron 1400 puntos, 1300, si no hicieron nada casi. ¿Por qué ganaron? Nada más por eso. Digo nada. Medo por qué capturarla, se le dieron los puntos. Pero mira, tú le sacaste más puntos que ellos. Sí, pero... Si hubiésemos ganado, hubiese sacado el doble. Y los tres traían... Los tres traían torpedo. Sí, pues. Eso es lo cagado. Esos güeyes se pudieron... Se habían enfrentado fácilmente. Claro. Tuvieron miedo. No vale, en verdad.